Hola a todos, un nuevo novedor por el canal En este video estamos con un invitado especial Y se llama Zatenska Alexis Velazquez Vamos con él Él está en la plaza Bueno, se está preparando en su casa Pero bueno, voy a cortar aquí Y nos vemos Chao Estamos llenos en la plaza Muy feliz Bueno, me quedo aquí solo Ahora va a venir mi amigo Y nos esperamos No se acerca nadie No se acerca nadie No viene nunca Allá se acerca nuestro amigo Allá Ahí está Ahí, ahí, hola Vamos Ven rápido Y ahí está Está viniendo para acá Bueno, comenzará mi amigo Todo el mundo le ha hecho un nuevo video El reto del fútbol El reto del fútbol Estamos con Zartex Un invitado especial Que traemos muchos videos Juntos Pero es solo dos videos Así que Bueno, este es el tercero Vamos a empezar el primero ¿Quién nos va? ¿Yo? Bueno Dejamos el balón Acá El arco Es esto Ven Ese palo Y ese palo Bueno, así que empecemos 15 vueltas Ahora Empezá Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dale, dale, dale Diez Once Doce Trece Trece Catorce Quince Ahora le tenés que pegar Gol Anotación Mono Ahora balías Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Gol Corazos Muy bien Ahora es más extremo Lo que era Ahora serán Eh Veinte vueltas Empezá Alexis Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez más Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete 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 Dieciocho Diecin Nueve Veinte Ahora tenés que pegarle Le agarraste Ya te la perdiste Ahora si yo le pego y lo hago Gano Pobre Alexis Está muy cansado Y muy mareado Bueno Llegó mi turno Bueno Ahora valías Hasta veinte Dale Otras diez Dieciséis 17 18 18 19 20 20 20 Para mi que fue caño? Palo Uff Bueno, gané por mas que haya sido palo porque Alexis en la segunda perdió por haber por no haber pateado entonces Alexis vamos a la prenda el castigo para Alexis sera que se tiene que colocar en la pared y poner las manos como si estuviera por eso no eso no pasaba no, vos tenes que quedarte ahi bueno amigos si era la manera que Alexis le dice para mi esta mal date vueltas por favor son 13 3 1 3 la tercera es la mas potente vamos a dejar el balon aqui me siento Alexis no, no puede ser le arre le arre le arre tenes que mirar para el otro lado jajaja si vale arre maldito maldito bueno aca concluyo el video de hoy espero que les haya gustado compartan el video suscribanse favoritos y nos vemos en el siguiente reto un video capaz que hoy nos vemos hay que editarlo al parecer Alexis esta muy cansado no 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 no